¿Cuándo están teniendo? Mira wey, ¿por qué la estás agarrando de la mano y ayer me estabas besando, vos cerote? ¿Ah? ¿La estás agarrando de la mano y ayer me estabas besando, me estabas besando, wey? Besando, vos cerote, te huequeas cuando andas bolo. Vos cerote, vos te huequeas, wey. Obraya, ¿quién empezó? Vos. Mi wey. Sí, yo vi el video. Miren el video, ¿quién empezó? Yo vi el video porque yo no estaba ahí. ¿Él? Vos, yo que le hiciste el peso. Yo no. Bien. Yo soy hombre, wey. Voy a venir a chingar la voz. Ni él, wey. Igual a él me pareces, vos. Está chingado. Pues sí. O sea, no puede estar uno aquí solo y uno ya se viene a meter, o sea. No ven, porque yo solo, solo vivo que. Ustedes dijeron que se iban a quedar allá. Como que si fuera de la otra banqueta esta. Mi wey. Andate para allá chino. Vivo, me voy entonces. No sé. Dejame solas así con mi novia. Estás contenta. Sí, estoy contenta. ¡Punchi cagucho! ¿Quién te lo mira? Sí, estoy contenta. Sí, estoy contenta. Usted es mucho la chivencia. Vamos de pueblo. No, no. Si ella te quiere, no es chivella, vos. Ah, pero estando solo conmigo, ya con ustedes. Mira mis trailes que tengo, no es chivella. Sí, pero no, adelante de toda la gente lo da. ¿De toda la gente? No. No. No, Brian. Fíjate que hasta allá la cargó y la besó. Ajá. Cuando un amor requiere eso, mira los primeros juntones que uno da. Pero mira vos eso. Se mira. ¿Y Chino reclamando todavía? ¿De qué? ¿El beso? Sí, igual a él me parece. ¿Qué va a él, cabrón? Sí, pero eso ya es otro... Otro rollo. Otro rollo. Ya no es su problema. Pues sí, no. Si vos Chino si sos así, mejor declarate. Pues sí. Yo cerro antes de tegoquear, güey. ¡Sala madre! ¿Qué es eso? ¿Por qué se hace falta? Sí, sí. ¿Él cuando anda vuelo lo besa a uno? Ya le iba a enseñar a nosotros, pero como lo están conociendo. Sí. Mejor no le enseñes. Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buena, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que yo estoy en el momento de irme a los que están aquí? Enamorado. Mira Chino así. Enamorado. Chino así es novia. Enamorado. Muchas gracias. Sí, enamorado. Así deberías conseguir tú una mera chino o no una señora ya. De verdad, güey, es mi vida. pero ya la despeinaste vos si vos a ver cuando pues si nos vamos a ver viernes si pero si usted va a salir mejor no diga a nadie por él le estoy diciendo yo como nosotros vaya está bueno esto que nos vamos si porque no podemos hacer nada si no, no podemos porque le llevamos a roble como que así hace usted va o a las luces luces vas a mirar pues si entonces que nos vamos tanta prisa si porque aquí están ustedes muchachas ustedes hacen estorbo pero vos sabes que que las personas que andan con nosotros siempre en un video les grabamos si pero ella me quería decir algo pero mejor me lo va a decir otro día si se lo va a decir pero si quieres pagar tu pasaje nos vamos nos vamos nosotros para allá mejor váyanse para allá yo voy a hablar con ella yo me voy yo me voy siempre disculpen que hacen mucho estorbo aquí si váyanse para allá que es lo que me iba a decir no sé no sé usted me iba a decir algo usted fue de la elección que me iba a decir no sé que es lo que me va a decir yo no escuché nada ni yo que es lo que me iba a decir ¿sabes que es lo que me iba a decir? escucha escucha que es lo que me iba a decir ah si vamos vamos a aquí va a quedar rindado ah si después dígame en lo vídeo que me iba a decir ah? no porque usted fue el de la decisión que me dijo que viniera para acá no 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 porque están ellas aquí si 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 se van allá ahí también venga le digo al no 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 ¿no no jajaja vamos a receder el carro ¿de qué tiene que ser el carro? usted lo va a parar ¿por qué tanto se reía? chileada no puede díame lo que me sirve yo le dije yo no escuché jajaja pues díame lo que me sirve usted que le sirve jajaja 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 o sea quita porque están ellos jajaja 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 usted le va a dar un besito así aunque así para despedirme jajaja 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 pero no se ponga así jajaja Sí, porque nos vamos a ver otro día. Sí, cierto. ¿Y qué? ¿Nos vamos entonces? Sí, nos vamos a ir. ¿Para dónde? ¿Vamos a una tienda? No, vamos a salir el viernes. Sí, el viernes, ajá. Un baño, ¿está bueno? ¿Nos vamos entonces? Sí. ¿Vamos? Ya nos vamos. Hay que se quede. ¿Te voy con ella, Pajucho? ¿Ah? ¿Te voy con ella? No sé dónde viene. Ah, yo aquí, aquí también. Ah, va. Sí, porque ellas están allá, están. No las vamos a ir atrás de la mano. Sí, sí. Sí. Vamos a poder viajar. ¿Hasta dónde vive aquí? Sí, aquí. Usted no la regaña. Este es el problema también. No vamos a hablar. Mejor aquí, me quedo. Ajá, porque no vamos a hablar con mi papá. Antes que el chaco. Vaya tú y ahí me miramos otro día entonces. Ah, va. Ajá. Vamos a ver. Yo sé. Va, va. ¿Ah? Va, va. Siempre le llamo. Va. Siempre voy a estar esperando su día más. Va, pues. No. 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 Te quise arruinar tú. Como sea. No. 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 qué vas a hacer. qué vas a hacer. Y vos te dejas Alazaida. ¿No te robaste a la mujer? Eso es lo que yo les he dicho. Miren a todo el público. Siempre he dicho yo cosa fácil. A veces. Este veces, si quiere que se vaya Alazaida. Si no es así. O sea, ella está rara la costumbre. Mala para todas. Y no se la cuenta. no creo yo que no vea los vídeos lo que trabaja como se llama vos pero qué raro que con miguel venido que se trabaja con miguel que ahorita que me di cuenta yo no la va a regañar la chava dijo que tiene que se den cuenta y ahí la beso como se va a besar esta onda si escucho iba de reír no quería porque no quería dice ahí estaba en el vídeo donde la beso sí pero muy chiviado y que tiene tengo esto que no es problema conmigo con conmigo el problema no es el problema es que que te vas a acostumbrar dejas una de las otras y las y yo lo que digo es que es lo que le ven a este hombre en la casaca piropos poemas ahí se ya sabe o no porque solo listo tu lomo porque esa salga es cabrón y libre con los niños porque le pido favor que fuera a poner la cara por mucho uno puede tener 7 mujeres en el mundo 7 y apenas ahorita llevo 3 o 4 es que es bien feo si usted no la quiere no le engañe a quien a la muchacha que usted tiene en la casa yo se lo digo como mujer mire pues yo le gustaría que lo engañaran que usted esté en la casa y que lo que tiene que salga mire pues a ella que vino ahorita yo ya se lo dije mire yo esto y esto es el único efecto que tengo que tomo me gusta echarme la cerveza vaya eso que tiene me dijo en cambio la que la saida la que está allá solo porque ese día me miró con unas dos cervecitas en la mano y dijo que hay sí para qué se está hartando esa mierda no sé qué eso es lo que no es lo que no me gusta el problema del ñaba si no es que no lo van a jalar a uno que uno también quién vos le vas a decir que nosotros te metimos más la cabeza no porque ella ustedes vieron que ella venía ahí veja pues sí es cierto pero yo nunca me imaginé que iba a venir con el yelvo pero todo el mundo ya lo he hecho hecho está ya pasó ya ahorita hay que ver cómo va a arreglar con la saida va a ver qué pasa todo el mundo si se va de la casa que se va pues sí va Brian va Brian le hiciste como que Brian la fue a traer jajaja pues sí pues llega todo a mi me echan la culpa mire mi mancheza venía en dónde de esto desde vos vi es que todo a mi me echan la culpa porque mira si la hoja tiene esto tiene pues le pido a favor lindyoy a Brian por favor saque sus cosas y por qué trae la gente lindyoy a Brian Brian porque usted trae a ellos en la carota de descarro o algo así creo que le di su su carota su cara de carro jajaja si así dijo por Dios a Brian así lo jalan duro mucha y son cosas que él no tiene nada que ver son las cosas que hacemos nosotros de hombre el padre es como que mira si chino quiere besar doña esperanza la besa es su boca el chino pues sí soy un cabal como digo y quiero sabe que manda a su persona pues sí sí es cierto yo lo que diga nadie me va a obligar a hacer algo que no quiere entonces nosotros nos retiramos y es hasta la próxima a ver qué pasa gracias